Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy, como vieron en el título del video, les voy a mostrar cómo armo mi NOA MTB Dirt 2021, patrocinada por Neumat Bikes. Así que este video va a estar bastante loco. Así que vamos a armar el taller dentro de casa y le vamos a dar con todo. Pues bien amigos, mi cuadro por fin está aquí. Como pueden ver, es el Neumat 26, ruado 26 de Dirt. Pues bueno amigos, básicamente, aquí está el cuadro. Viene en su bolsa para proteger de los golpes, para proteger la pintura. Me parece que trae doble bolsa, doble protección. Bien, esta es la segunda protección que trae el cuadro. Como pueden ver, viene bastante bien empacado. Y por acá trae una protección extra para las patitas, para que no se vayan a abollar, no se vayan a doblar en caso de que la caja sufriera alguna caída. Y bueno, ahorita la gente de Neumat está regalando una playera gratis en la compra del cuadro también. Así que está bastante bien el precio de envío incluido. Por abajo les voy a dejar el link. Bueno amigos, quiero que vean esto. El color está bastante badass. Es como un rojo sangre, metálico. Está bastante chingón. Y la soldadura también se ve bastante resistente. Pues bien amigos, vamos a empezar con los componentes que va a llevar esta bicicleta. Como pueden ver, la masa delantera es de 15 milímetros. Estos rines, el par, son de la marca Marine. Son los rines que vienen por default en las bicicletas Marine. Y la llanta es una V-Tire. Me parece que es 2.25 de ancho. El taquete es bueno también, está chido. Entonces, este par de rines son 26. El aro obviamente doble capa. En la parte del cassette podemos ver que obviamente trae su rotor incluido. Y trae un sprocket de 14 milímetros. Que vamos a combinar con uno de 32, el delantero. De este lado el rotor es 160 milímetros. La masa es de valero sellado con un eje de 3 octavos. Tensores incluidos. Y la llanta también es V-Tire 2.25. Igual, o sea, es el fuego de rines. Bien, de este lado tenemos nuestra suspensión amigos. Es una X-Fusion de 100 milímetros. Ideal para Dirt. Es una suspensión de aire con bloqueo incluido. Cónica también, claro. Y bueno, dentro del cabe se ve bastante cool para el MTB Dirt. Aquí pueden apreciar algunos detalles. Voy a utilizar unos frenos Tectro como pueden ver. Gama media baja o algo así. El poste es un poste marín cortito. Como de unos 40 milímetros me parece. Y la barra es una Cromac. Ahorita trae estos grips azules. La verdad es que no me gustan y no creo que convienen con la bici. Así que los voy a cambiar más adelante. Y estos son los cranks que voy a incluir en la bicicleta. Son unos cranks de 175 milímetros me parece. No encontré la medida, pero debe estar en internet. Deben ser a justo hasta aquí, 170 milímetros. Con un sprocket de 32. Y bueno, son unos cranks marín. De gama media baja, por así decirlo. O sea, no son la gran cosa. Pero están bastante cool para empezar. Pues bien amigos, mi bici va a traer un headset FCA. Acá el cuadro es el neumat de los acabados. La soldadura y la pintura son bastante buenos. Una abrazadera de poste. Y un poste pivotal marín. Como pueden ver. Esta tecnología está bastante cool para las bicis de montaña. El pivotal siempre ha sido de mis asientos favoritos. Tenemos aquí una entrada similar a lo que es el centro euro en una BMX. Y bueno, las patitas de este cuadro están bastante cool. Como pueden ver los acabados. Y bueno, las patitas de este cuadro están bastante cool. Y bueno amigos, si todo sale bien, su cadena debe quedar justo como esta. Debe quedar tensa. Pero también al pedalear tiene que estar suave. Entonces, creo que logramos la misión aquí. Quedó bastante bien. Y el rim, por otro lado, también quedó bien centrado. Entonces, perfecto. ¡Gracias! 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 Pues bien amigos, la clínica está bastante chida aquí con la bandita y hay muy buena vibra con toda la nueva generación con la New School. estamos en el master dando clínicas cómo va todo qué tal la nueva generación regresando a las a la vacancia después de un par de semanas de pura comida pero bien ahí van los chamatos bueno tú puedes juzgar empiezan desde muy chiquitines con una sesión así muy simple está bastante friendly aquí para aprender no para eso está diseñado entonces la banda que la banda puede llegar aquí contigo y aprender si en teoría pues bueno la pista está como diseñada para un niño de seis que vayan haciendo sus ejercicios que van completando sus rutinas y que vayan poco a poco finalmente el reto de todos aunque las caídas no faltan pues el reto es aprender a volarlas y no lesionarse donde te pueden seguir para para ver todo tu trabajo bueno solamente tengo una página en facebook que se llama rampas con tracks en parques y jardines ahí pueden darle clic en seguir o mi instagram personal es carlos márquez máster creo va amigos estamos aquí con camille trae una bici bastante cool y también le acaba de pegar un sticker del boom team te vas a suscribir al canal aquí estamos con el mario lo vamos a seguir ahorita vamos a hacer una línea los dos juntos así que a darle boom team pues bien amigos ahorita peter se va a rifar un truquito chido vamos a esperarlo backflip en mtv deer carnales se vio bastante chido si se quieren inscribir a las clínicas aquí les dejo el link de instagram y ahí se pueden inscribir dudas preguntas ahí se las contestamos bien todos bien todos bien todos salió bien perro nada más trata del volante que se quede todo el tiempo recto huijas porque ya le hiciste bien los pies pero te vas poquito de lado trata de mantenerte derecho bien amigos el día se acabó la sesión de deer estuvo muy divertida muchos riders el día de hoy muchos pequeñines aprendiendo en las clínicas así que estuvo muy interesante por mi parte pues voy a regresar pronto porque es muy divertido hacer contenido de dirt comenten abajo si les gusta esta modalidad y si quieren seguir aprendiendo más de mi parte es todo soy Sergio esos boom riders y boom bitch bien amigos y también se vienen unas mejoras bastante chidas para mi bici de enduro como por ejemplo esta suspensión de 160 milímetros cane creek y bueno con esto vamos a lograr un mejor desempeño en las bajadas así que también vamos a darle su manita de gato a la bici de enduro en el próximo vídeo la bici de enduro en el próximo vídeo